Munchkin Miracol 360 grados vaso de entrenamiento ¿Qué es y para qué lo uso? Taza de aprendizaje Munchkin La uso para que beba agua mi hija de año y medio Pros marca de verificación blanca lo mejor No se derrama nada aunque se vuelque Marca de verificación blanca pesa muy poco y tiene un color llamativo Atrae fácilmente a los pequeños Marca de verificación blanca las asas van perfectas Se cogen con mucha facilidad Con trasdirección prohibida hay que tener cuidado No se te olvide vaciar la taza bien después de fregarla El cono superior no drena del todo bien el agua que queda por dentro Y si estás unos días sin usarlo sale moho Guión y opinión compra recomendada Hay que vigilar lo que he dicho del moho Pero si se usa casi a diario no saldrá nada A nosotros nos paso por dejarla así e irnos una semana La taza en general es excelente para que los peques beban agua de forma autónoma Sin que nos dejen el suelo lleno de líquido Philips Avent SCF 796 02 Vaso de aprendizaje Lo compré para un bebé de 12 meses Le gustó usarlo de forma inmediata No tuvo ningún problema con la succión No me parece que sea costosa como he leído en algunas opiniones Y si, lo he probado, cara sonriente guiñando el ojo Y su diseño lo hace bastante cómodo Tiene un tamaño adecuado para sus manitas Algunos son demasiado grandes y aparatoso Y las asas hace que sea muy manejable Otros vasos acaba tirándolos si algo le llama la atención Con este se va paseando con el cogido de un asa La cañita es de silicona gruesa Imprescindible para que no se rompa si la muerde Algo que es bastante habitual que haga Pero no tiene la rigidez suficiente como para dañarse Se desmonta completamente para su limpieza Yo he metido en lavavajillas las piezas grandes Pero las dos interiores de silicona La pajita y el sistema de succión Lo suelo poner con agua caliente con detergente Luego uso el esterilizador Nook Magic Coop Gas o antiderrame bebé Había probado otras de otras marcas Que había tenido que devolver porque no eran estancas Y me decidí a probar estas Cogí la opción de dos vasos grises del leoncito Y son completamente estancas Por más que mis hijos las tiran al suelo No se derrama líquido Sin duda una de las mejores compras que he realizado Aconsejable 100% Chico Perfect 360 Vaso con membrana Un vaso que ayuda a los bebés a aprender a beber de los vasos poco a poco A que carece de retina como los que utilizan en sus primeros meses de vida Pero sin el inconveniente de que se derrame el agua por encima El bebé solo debe de succionar por la membrana y listo Aunque se incline no se derrama ya que el agua solo sale si el bebé accionar Por lo que es un vaso antigoteo Ideal para todos aquellos pequeños que se mojan con solo mirar los biberones o botellas de agua Suavinex Vaso aprendizaje bebé Calidad Mi intención es para cuando cumpla los 6 meses Pero ahora tiene 5 meses Y cuando llegó el producto probé con leche y resulta que le gustó mucho Las asas resultan muy cómodas para que lo sujete el mismo La succión es como la de beber por una pajita Así que no creo que tenga problemas para cuando empiece a introducirle otro tipo de bebidas La tapa es un puntazo por si quiere jugar con él La succión es como la de beber por una pajita La succión es como la de beber por una pajita La succión es como la de beber por una hijita